Incutex Academy es un programa de vinculación virtual destinado a emprendedores de Latinoamérica que quieren desarrollar un emprendimiento, tienen una idea, quieren construir una compañía. A través del conocimiento, del expertise, de toda la experiencia que Incutex logró incubando proyectos y acelerando durante estos últimos 5 años, esos conocimientos con el soporte de Capabilia, nuestro aliado, nuestro partner estratégico en esto, construimos un diseño introduccional que permite a través de 6 módulos en 6 meses, a tu tiempo, pasar de una idea a tener un producto o un servicio desarrollado. Una de las fortalezas que tiene la plataforma es la tecnología que tiene y eso permite hacer desde cualquier dispositivo, de uno móvil o de una computadora y también a tu tiempo, es decir, uno puede ir regulando el tiempo en el cual va generando, va adquiriendo conocimiento. Lo que nosotros validamos a través de nuestro programa de innovación abierta con corporaciones de producto es que las metodologías utilizadas para startup, para emprendimientos de base tecnológica, cuando uno quiere lanzar un producto nuevo al mercado son muy similares. Entonces, este producto es independiente si el emprendimiento es de base tecnológica o no. Hay mucha flexibilidad en el uso de la plataforma, muchísima flexibilidad porque entendemos que hay un segmento, ahora que está tan en boga el emprendedorismo, que hay un segmento de gente que no quiere dejar su trabajo actual y quiere desarrollar un emprendimiento propio, entonces tiene determinados tiempos en el día. Esta plataforma también abarca eso, o sea, es súper flexible y la tecnología en la cual está basada lo permite.